Bueno, muy bien. Ustedes saben cómo cada lunes tenemos, gracias a Dios, a Carolina Sol Rodríguez, la jefa de ANSES, que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo, aunque los lunes son complicados, para explicarnos, para sacarnos algunas dudas, para contarnos información nueva, obviamente, porque siempre hay novedades desde ANSES. Así que, bueno, primero, muy buenos días. ¿Cómo estás, Selly? ¿Cómo andas? Buen lunes. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, esperemos que estén todos bien. Tenemos que hablar, bueno, con respecto, siempre, como siempre decimos, arrancamos por jubilados y pensionados, que, bueno, son nuestro tema, y son a quienes le queremos brindar información clara. Sí, exactamente. Así que, bueno, seguramente hay información al respecto, así que, bueno, te dejo a ti que... Dale, Eli. Sí, viste que siempre nuestra intención, desde la oficina, en forma personal, también, es poder aclararle a los vecinos un montón de dudas que van surgiendo en el quehacer diario que tengo en la oficina. Y, bueno, hoy quería hablar un poco del cobro de las jubilaciones y pensiones. Sabemos que los bancos otorgan una tarjeta de débito. Y, bueno, he tenido algunas consultas sobre cosas que, por ahí, a veces damos por sentada y no son tan así. Sí, exacto. El primer tema sobre la tarjeta de débito es, bueno, tal vez no lo saben, la tarjeta de débito, no sé, por ejemplo, cobran en determinado banco y les entregan una tarjeta de débito de ese banco. Exacto. No necesariamente necesitan utilizarla en el cajero de ese banco, ¿sí? Muchas veces pasa que vemos colas interminables en una subcursal, bueno, mira, a mí Eli me pasa. O sea, yo a veces veo colas muy grandes en un banco y a 50 metros veo otro banco que está vacío. Sí, es verdad. Y vos decís, y la gente por ahí no sabe que puede ir a sacar. Exacto. Y muchas veces son jubilados y pensionadas, que sabés que están haciendo una fila, que esperan ahora con los días de frío. Entonces, me parecía importante, lo hablé hoy temprano porque sabía que quería hablar de este tema, lo hablé con el gerente de uno de los bancos, del Banco Provincia, que muy amablemente me atendió, para darle información certera. O sea, por supuesto que pueden utilizar la tarjeta de débito, y es importante que lo sepan, no solo en el banco en el que ustedes cobran, pueden utilizarlo en otro cajero. Digo, alrededor de la plaza nosotros tenemos varios bancos, por ejemplo, o tal vez tienen cercano otro banco que está un poquito más alejado. Aunque no cobren, pueden cobrar ahí. Si ven que hay menos fila, si ven que no hay nadie, si entienden más el cajero, como me decía un vecino que el otro día charlábamos en la puerta del cajero, entiendo más el cajero de determinado banco. Bueno, aunque no cobren ahí, pueden acercarse y sacar el dinero ahí. Aunque la tarjeta no diga Banco Provincia, o Banco Nación, o Banco, pueden cobrar en cualquier otro banco. Porque es verdad esto que un poco a veces nos da un poco de cosa, cuando pasamos por algunos bancos, que tienen mucha cantidad de gente esperando, y esa gente tal vez es gente grande, gente que espera muchas horas, y cuando llega al momento de cobrar, no puede sacar más plata, y a veces hasta pagan remis para venir hasta un banco, porque vienen en retiro, porque viven en Balaco, porque viven en lugares más alejados. Exactamente, no es una perdida de tiempo y de frío, a veces también el riesgo de la salud, sino esto que vos decís, Eli, el tema de que muchos tienen, para movilizarse, tienen que pagar un remis, no tienen que los traiga, tienen que estar esperando con ese remis. Y en base a eso, el otro tema que también tiene que ver con el cobro, que es esto que vos decís, ¿no? Todos sabemos que por una cuestión de seguridad también, muchas veces las tarjetas de débito tienen un límite para extraer. Entonces también me encuentro con jubilados que me dicen, tengo que venir como tres veces al banco. ¿Por qué? Y porque no me da toda la plata junta, y yo quiero tener toda mi plata, y vienen tres días seguidos, y otra vez, y vienen tal vez a hacer la fila, en remis, con lo que sabemos que están las cosas hoy. Entonces, tengan algo importante que hoy también hablé con el gerente de uno de los bancos. Ustedes tienen un límite, todos tenemos un límite para retirar en el cajero. Pero una vez que terminamos de sacar el límite, podemos entrar al banco, y el resto nos lo dan por caja. Esa es buena, esa es muy importante. No necesitan venir otro día a ir sacando, por más que tengan la tarjeta de débito. Ok. Es verdad que teniendo tarjeta de débito, el banco les puede decir, hasta que no agotes todo lo que puede darte la tarjeta, no te doy por caja. A veces sucede. ¿Puede pasar eso? Puede pasar, porque hay bancos que dicen, si tenés la tarjeta, primero anda por cajerito, cobras, y si vos necesitas más, y es tu plata, es tu plata, no tenés que esperar al otro día. Ok. Te la tienen que dar, y te la dan, los bancos te la dan, por caja. Entonces, primero, agotás el límite de la tarjeta de débito, por cajerito, y entras al banco, si vas en un horario bancario, por supuesto. Exacto, sí, sí, sí. Y ahí retirás todo el resto que vos quieras retirar. Y no tenés que ir y venir tres, cuatro veces al banco, que es importante, porque por lo menos que sepan que tienen esa posibilidad. Exacto, es muy importante esto, de verdad, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo hago si yo necesito sacar más cantidad? Me da un tope la tarjeta de débito, que realmente después me cuesta volver a venir, tengo que volver a llegar hasta acá, o pagar un remis, como bien decía Caro. Y esto es importante que lo sepan. ¿Pueden sacar entonces el límite que les da la tarjeta? Sí. Por ejemplo, si es 20 mil. Por ejemplo, que en general suele ser ese valor. Siempre el valor es el límite que tenemos todos. Pero la jubilación mínima es 37 a partir de abril. Entonces ya sabemos que si tienen solo la mínima, igual les va a quedar un saldo. Y en vez de venir otra vez y quisieran sacar todo, tienen la posibilidad de entrar en ese mismo momento al banco y decir, ya saqué todo lo que me da el cajero, ahora necesito sacar mi dinero y el resto. Y en el mismo momento se llevan todo sin tener que ir repetidas veces al cajero. Exacto, bueno, y otra cosa importante, que no se queden solamente con la idea de que pueden ir al banco que figura en su tarjeta de débito. No pueden, tiene 8 mil personas el cajero de Nación, bueno, trasládense a la provincia. Pueden sacar igual su dinero por más que la tarjeta no sea de ese banco. Eso hay un poco también, como que falla un poquito la información o la comunicación desde los bancos. Porque no hay un poquito también de responsabilidad, por decirlo de alguna forma, del banco a que le diga, miren gente, si yo tengo a alguien, una cola de 600 personas afuera, no sé si 600, pero 50 personas afuera, que más de la mitad son gente mayor, gente que lamentablemente está esperando hace dos horas allá afuera antes de que abra el banco a veces. Y a veces hace mucho frío, como decíamos anteriormente. Ahora, y a veces los cajeros de cuatro andan uno solo. Entonces, un poco no, un poco de tener un poco más de protección o de cuidado a ellos. Decirles, miren, no esperen tanto, anda un solo cajero, tengan un poco, no sé, buscar la forma de ser un poco más amables con ellos. Yo lo que creo es que lo que uno, por lo menos lo que nosotros hacemos todo el tiempo es entender que tenemos la obligación de hacer llegar el mensaje a todos. Exacto. No todos se entienden de la misma manera. Seguro. Todos cuando comenzamos a crecer, por ahí hay cosas que no hacíamos, muchos jubilados y pensionados actualmente, toda la vida no están acostumbrados a estar bancarizados, porque eso es de los últimos años, si se quiere, Eli. Entonces, por supuesto son prácticas que para los jóvenes seguramente les sea mucho más fácil el día que se jubilen, nadie les va a tener que salir a explicar. Pero nosotros que estamos al frente de la atención de lugares donde tenemos muchos adultos mayores, para mí es fundamental esto que vos decís. Sí, un poco más de contención. A veces lo hablo, sí, hay bancos que lo hacen y con el cual tengo trato cotidiano e intento explicarles eso. Necesitan una explicación extra si se quiere, porque bueno, por ahí nosotros estamos, lo sabemos, los que estamos bancarizados lo sabemos, vemos cuál es un banco y hacemos dos cuadras y buscamos otros, pero no todos, no todos. Sí, además también tenemos esta cosa de que vamos, entramos y preguntamos de última y bueno, una respuesta nos tienen que dar, pero a veces el jubilado o pensionado se queda con, bueno, tengo que ir al banco, a tal banco, a retirar tal dinero, este es el tope que tengo y se quedan con esa información y nadie les explica un poco más, nadie del banco sale como decir, bueno, miren señores, no se queden acá esperando, porque a veces pasa también cuando hace muchísimo calor, hemos visto también las colas interminables en los bancos, que también te da sufrimiento pasar por ahí y hay un solazo tremendo y a veces llegan al cajero y no tienen la plata o no pueden sacar más cantidad. Sí, sí, por eso, por eso, sepan que pueden, pueden o mismo que encuentren, no hay plata en el cajero. Claro, por ejemplo. Porque bueno, agarra un fin de semana y van el sábado a la tarde porque los pueden llevar o lo que sea o se toman el remis y van y no hay más dinero. Claro. Sepan que pueden ir a ver a otro banco, no se queden sin dinero, no esperen hasta el lunes que carguen nuevamente cajeros en ese banco, vean que hay otras posibilidades, hay otros bancos, que tenemos varios bancos en salto, así que pueden acercarse a cualquiera. Eso me parece importante porque no, son consultas que veo, yo me paro mucho, trato de charlar con los adultos mayores también cuando por temas personales me acerco al banco y a ver cómo funciona o recorro los días de vencimiento, de pago sobre todo, recorro para ver si hay mucha gente, si hay mucha fila, en qué estado están y ahí, bueno, intento hacer esto, pero bueno, quería aprovechar porque la semana pasada, el día, creo que viernes a la noche tuve una consulta de este tipo y bueno, me dijeron que me veían por acá en el canal, así que dije, voy a hablar de eso, les agradezco hacerme acordar siempre de estos temas, así que voy a hablar de eso el lunes en el canal. Así que bueno, es importante sobre todo porque bueno, para eso estamos, para brindarles información y para que obviamente sacar todas sus dudas y para que sea un poco más simple, ya que tienen que ir a cobrar y que bueno, que su cobro lo puedan obtener en tiempo y forma, ¿sí? Porque bueno, de eso se trata. Además, una vez que ya están en el centro, gracias a Dios, todavía salto, podemos hacer dos o tres cuadritas y tenemos ahí nomás. Y tienen ahí, hay varios, por eso les digo, hay dos o tres, alrededor de la plaza tenemos tres, en Nación, en Provincia, en Santander Río, que también, y está pegadito ahí al Banco Provincia. Y lo pasamos un poquito por alto a veces. Y a veces lo pasamos por alto, por eso lo digo. Es verdad, es verdad. Es importante, hay como tres bancos alrededor y bueno, a poquitas cuadras también está el Credit Cop, digo yo. Exacto. Por eso les digo, sepan que, sobre todo los vecinos que vienen de los barrios, que vienen de muy lejos, ¿no? Que ya te digo, vienen la mayoría en remis y bueno, sepan que... Y es otro gasto. Por supuesto, es otro gasto. Entonces sepan que esta posibilidad está. Y como digo siempre, Eli, cualquier duda que les haya quedado de todo esto, nosotros lo vamos a explicar las veces que sean necesarios. Exacto, totalmente. Acá o en la oficina, no dejen de acercarse, que no tengo ningún problema de volverlos a explicar cómo era lo que dijiste, porque tengo mis dudas. Sobre todo porque uno tiene miedo a veces de poner la tarjeta en otro banco, me la retendrán. No tengan miedo, pero ante la duda, vuelvan que estamos a disposición. Exacto, sí, sí. Porque existe también eso, ¿no? De que tienen miedo de que al que no sea la tarjeta, se les trabe la tarjeta, no puedan sacarla o no puedan cobrar. No pasa eso, no pasa eso. A lo sumo le va a devolver la tarjeta por cualquier otra cosa. Pero está autorizado, no hay problema en cualquier banco. Sí, sí, pueden ingresar su tarjeta en cualquier cajero automático. No hagan muchos viajes para venir a cobrar. Por favor, se los pedimos. Se los pedimos de verdad que queremos facilitarle de alguna forma, dentro de lo que se pueda, dentro de nuestras posibilidades, lo que nos da nuestro alcance es facilitarles esta situación de cobro, que cobran en tiempo y forma y que puedan irse en paz a sus hogares. Bueno, fechas de cobro ya tenemos, ¿no es cierto? Ya arrancamos con... Ya arrancamos con el cronograma de junio. Sí, sí, sí. Eli, al final está ya contemplado el pago del aguinaldo también. Muy bien, lo habíamos hablado. Exactamente, sí, van a cobrar con el haber de este mes. Perfecto. En la misma fecha no van a poner un calendario distinto, así que sepan que cuando vayan a cobrar en el mes de junio van a tener ya el pago también del aguinaldo y el aumento, como habíamos quedado, que ya estaba estipulado. Ya estaba estipulado, exacto, exacto. Bueno, eso lo cobran, entonces, bueno, según, como siempre decimos... Según el cronograma. El cronograma, sí, sí, según el cronograma. Exacto, que después lo voy a mandar para que lo tengan. Sí, sí, es verdad. Yo lo subí a mis redes, pero se los voy a mandar para que los tengan. Por ahí lo pueden poner en una plaquita. Lo vamos a dejar en pantalla. Lo dejan en pantalla, así lo puedan ver. Exacto, lo pueden ver ahí, pueden chequear nuestra pantalla y decir, bueno, tal fecha, según la terminación del DNI, como hacen siempre. Mayores de 40... jubilaciones menores de 42 mil pesos tienen calendario los primeros días del mes, superior a 42 es el segundo calendario, ¿sí? Van a tener los dos ahí, las dos plaquitas. Perfecto, perfecto. Ha quedado muy, pero muy claro. Claro, Caro, ¿alguna otra información con respecto a pensionados y jubilados? Con respecto a pensionados y jubilados, nada, por el momento estamos con eso. Vamos bien, sí, sí, sí. Bueno, Caro, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo. No, por favor, Eli, no, al contrario, el lunes que viene nos vemos y ya saben que durante la semana estoy en la oficina para recibirles. Exacto, y además ya saben que la línea telefónica del 1568-2899 está totalmente abierta para que usted pueda hacer sus consultas de forma anónima y nosotros vamos a volcárselas aquí a la jefa de ANSES, Caro Rodríguez. Sí, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte y volvemos enseguida. Buenas semanas.